Música 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 Hola niño Jesús Hola Kike Ok, and then Vamos a empezar A ver Ya, saldaste de atrás Ya Música 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 Aquí están sus corazones. Mira, mira, está platicando con él. ¡Mira, Susy! ¡Hola! Es una especie de... ¿Ve qué me está haciendo? Al fin. Y ya no. Y ya no. Diversión y adrenalina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, para mí se veía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más contestando! ¡Porque para que yo llevasse del mismo manción! ¡Gracias! ¡Gracias!